¡Uh! ¡Oh! Sabes mi hija, me quiero contar un señor de la presa Te haré mil veces, ¿sabes por qué? Porque tú eres la mejor Hoy vamos a celebrar un año de felicidad De leitos y de risas, de la historia Vamos a celebrar un señor de la presa Te haré mil veces, ¿sabes por qué? Para la mujer más o menos Servicios especiales, pero menos que mereces Por lo mucho que me da ¡Cómo lo dices! ¡Es la infección! ¡Adiós! ¡Te quiero, te amo corazón! ¡Eres mi fácil alivio! ¡Mi locura y mi razón! ¡Feliz aniversario! ¡Mil gracias por quererme como soy! Te haré mil veces... ¡Encuanto que tú eres lo mejor! ¡Tú sabes que no estás! Lo que más te resenite en el pecho ¡Manos arriba! Si lo dejamos Si lo dejamos A ver esas manos arriba, ¡todos! No sé restaurar una botella de champán Para la mujer de la cerveza Y se le puso su excesidad Que no te das, que mereces Por lo mucho que me da De esta diversidad y un pecho Que agarró tu corazón de mi paz y mi amigo Que agarró tu corazón de mi aniversario ¡Gracias por que no se ve como su herida y el pecho Porque tú eres el novidor de mi aniversario ¡Gracias por que no se ve como su herida y el pecho! ¡Un año más de nuestro amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!